Venga Potter. Y bueno, hoy están mal las cruces. Tenemos Winner's Final. Potter contra Pineda. Esto se repite mucho en el torneo SC de la semana pasada, bueno, del jueves pasado. Esta fue, creo que, Winner's Final y Grand Final. Entonces, ya es bastante común que estos dos se encuentren en esta fase tan alta del torneo. Vamos a ver si logra en este momento Pineda y Potter obtener su venganza de lo del jueves. Oh sí, Pineda en la nueva cuenta demostrará que el pequeño duende Melodías está bastante poderoso. Forward Smash para llevarse la primera stock de Potter, el cual muy cancelando ahí con la flecha. El Flair Blitz muy bien por parte de Pineda jugando muy seguro, muy tranquilo. Lo vemos bastante, bastante alivianado, espaciando con todos sus proyectiles. Tiene 91 de daño, pero hay un fallo en el spacing. Le cuesta el stock ya que Potter le quita la primera vida con un Forward Smash de Charizard. Aún así, a Pineda no se le ve para nada aguitado. Lo vemos buscando igual maneras seguras de entrar. Tiene la ventaja porcentual. Entonces, vamos a ver si logra capitalizar todo este daño que ya tiene en este momento Potter. Ahí, excelente la conversión para hacer un Forward Smash bonito de 134 de daño. Potter está en problemas, tiene casi 150. Entonces, vamos a ver si logra en este momento Pineda cerrar el stock, aunque Potter ya se le ve más tranquilo. ¡Uy! Ese backer, Dios mío, peligroso. Mató como en 40. Bastante bueno ese Rage. Y la situación de Pineda es que con ese downer pone equilibrar la situación otra vez. Potter ahí sacándose la ventaja que ya Pineda había conseguido con tanto esfuerzo. Potter se le arrebató en menos de un backer. Y es de respetarse, es de admirarse, ¿no? Pero aún así, no puede evitar, pues, bueno, sentir un poco de emoción al ver este tipo de matches. Y pues eso está empatado, señores. No hay nada para nadie. Vamos a ver si logra el jugador de Pokémon Trainer llevarse el stock. Ya los veo más parejos a ambos. Ya se están respetando. Pineda ya no lo vemos más tan tranquilo como hace un momento. Sabe que puede perder el stock, pero ahí muy bueno el Jogling con esos upers muy consistentes. La presión con la bomba. Ahí está el parry de Potter que no lleva nada. La presión en el escudo que Pineda en este momento está ofreciendo. Pero ese Flair Blitz todo fallido. Y esto es... ¿Me dio esa duda de cantito? Sí, claro. El 2, por favor. Pineda, por favor, checa el volumen. Gracias, Beto. Así estaba al 9. ¿Y qué? No se hace pa' qué. Ah, es que... Me estorba. Pero esto igual sirve. Todo el ser para siempre. Todo el ser para siempre. Nos dice en el stream algunos apoyos para Potter y también de Chosen. Bueno, segundo juego. Vamos a Smashville. Les recuerdo que este juego se está transmitiendo al mismo tiempo tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook para que nos elijan ver en donde quieran, ¿va? Y vamos a ver que no hubo cambio de personajes. Potter conservando a Pokémon Trainer y Pineda conservando a John Link. Pues le va bastante bien. Aunque casi pierde el juego anterior. Es de notar que es un personaje que no se debe de tomar a la ligera y menos porque se encuentra en Winner's Finals, señores. Forward Smash por parte de Pineda mandando a Potter a volar. El porcentaje es bastante peligroso, 126 ahí muy bien, manteniendo el escudo para evitar el daño, pero Pineda no deja de meter presión por ningún lado. Busca la manera segura de entrar otra vez el Flair Blitz de Potter para buscar respirar. Es un escenario muy pequeño Smashville. No le da mucho tiempo a uno de pensar. Tiene que ser más rápido de lo normal y se puede ver en este momento como Pineda lleva la ventaja de daño. Bueno, pues ya tiene un stock menos este de Potter y pues, uy, ahí está el Oper. Peligroso por parte de Potter, casi se lleva Pineda, pero Pineda haciendo muy buen uso de él y ahí para regresar. Ahí, excelente opción para recuperarse con medio del gancho, pero Potter no se rinde, sigue metiendo presión. Ahí está tratando de evitar que regrese Pineda al centro del escenario y que de nueva cuenta, ahí está el fallo. Otra vez Pineda buscando espaciarse con los proyectiles. Ahí muy bien, Oper, no fue perdón optil a Oper y muy buena la presión. Uy, pensé que sí lo iba a pegar, eh, me dio algo de miedo, debo admitirlo, pero... Pues Potter parece ser que tiene un plan, aunque pues no le veo que le esté jalando mucho, pero ahí está excelente. Power Smash por parte de Potter se lleva la primera stock de Pineda. Pineda por otro lado buscando la manera segura de poder llevarse ese stock. Muy bueno, Oper por parte del jugador de John Link, no es van 1-0. Van 1-0, favor Pineda. Ok, no sé por qué estaba a favor de Potter, va ganando Pineda. Y ahí muy buena, eh, por parte de Potter, eh. Esto es... Ok, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento se perdió la ventaja que tenía Pineda? Potter ahora tiene una pequeña ventaja. Ese stock que uno pierde le puede servir bastante, entonces tiene que cuidarse muchísimo de no perderla. Ahí hay muy bien los Ners out of shield para buscar el daño, pero peligrosa ahí la situación, eh. Ese tilt a Oper, bastante, bastante peligroso por parte de Pineda. Ese tilt a Oper, bastante, bastante, muy bien. Ese tilt a Oper, bastante, muy bien. 78 de daño, pero cuando así Pineda puede quitar el super, obviamente, uy que buen castigo, muy buen two frame por parte de Potter, este es 1-1 señores, se lleva el segundo juego, banea Poké y Final, este Potter, vamos a ver Pineda con que opción elige conterpiquear, vamos a ver si hay cambio de personajes oye te manda ánimos mix 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 este meco ya te desconocen amigo mix el buen mix nada le gana y otra vez Pokémon Trainer contra John Link no cargó vamos ahora a Yoshi's Story y pues vamos a ver si el counterpique bastante interesante es un triplat con unas cuantas inclinaciones en las partes extremas del escenario y recordemos que tiene pared entonces vamos a ver si logra sacarle provecho es un escenario pequeño aún así vemos que está muy bien la situación Potter igual puede aprovechar el hecho de que este es un escenario bastante chiquito entonces puede matar en kills tempraneros pero aún así Pineda tratando de meter presión ahí con los proyectiles en el en el borde derecho del escenario y aún así Potter no no encuentra la manera de bajar uy hay el grab que no logra meter muy buen spot por parte de Pineda y ahí el juggling que no me da cuenta Potter tiene que recurrir a la orilla para poder regresar y aún así Pineda sigue metiendo muy muy buena presión con uy ahí lo esquivó por nada yo sí pensé que le iba a pegar el player blitz pero aún así obliga a uy otra vez el erdoch ahí Pineda muy bien aprovechando todas sus opciones de recovery pero ahí Potter leyéndole la recuperación el normal get up ya está metiendo más presión uy no qué pasó ahí no fue un footstool parece que fue un footstool Potter se saca de se se desconcentra un poco y y Pineda le hace un footstool no Potter no te rindas todavía uy ahí la flecha deteniendo el flair blitz inaudito Potter no qué estás haciendo y no ya esto estuvo rendido fue al menos no fue tristock pero hey las risas no faltaron verdad esto es 2-1 lo que pasa es que te hice un footstool un footstool verdad sí no es que tal si le gustó no es que tal si le gustó ahí ganaste ahora no eligió a la niña oaxaqueña Es la fresita Es la fifí La del tech Bueno, vamos ahora Ahora vamos a Laila De un escenario no muy común Igual, escenario pequeño que le puede servir a Potter Es un escenario que o lo amas O lo odias Vamos a ver si De que humor está Laila del día de hoy Para darnos un escenario, un espectáculo digno De una winner's final de Weekly Ahí vamos a Pineda Uy Excelente opción por parte de Potter Ahí esperar, paciente en el edge El IV Junk Como le dice el buen mix Y pues si, vamos a ver que esto ya está Even prácticamente Entonces, uy, excelente opción Por parte de Pineda Muy buena presión Con todos los proyectiles La verdad es que está jugando bastante bien El Duende Melodías Con Pues Con tanto, tanto proyectil Que tiene el personaje Ahí tratando de buscar El Spot Dodge Para hacer algún daño Y tratando de castigar Pero, uy, le pega Y se lleva el Stock de lado a lado Se lleva la primera vida de Pineda Rápidamente este regresa Busca de nueva cuenta Espaciarse con los proyectiles Ahí el, el ventaje es que el Spot Dodge Sale muy, muy rápido Como pueden verlo Entonces le cuesta trabajo a Potter Castigarlo Lo que él tiene que hacer Pues es ser más paciente con eso Pero el Up Smash de Pineda Hace que se lleve la primera vida De Potter Potter ahí en el Juggling Con Ivysaur Air Dodge Que no logra castigar En absoluto Este Ivysaur Vamos a ver si logra Si, como pueden ver Lo que está aprovechando Pineda Es todo Todo Pues lo roto que está En este momento El Spot Dodge Una mecánica bastante, bastante buena Que te sirve para Muchísimas situaciones De escapar de la presión Para poder hacer condiciones Ya que tiene un Ending Pues muy pequeño Baneando el personaje Pero, oh, excelente Spike Destruction Por parte de Charizard Muy rico El, el Spike Ahí de, de Potter Esto pone en peligro a Pineda Pero, aún así Pineda Tiene Tiene ahí la ventaja En el Edge Obviamente Ese Power Smash Muy bien metidito Y pues, ah Esto está Y ven, señores 35 de daño Que tiene Potter Pero no hay problema Pineda Puede Empatar la situación En cualquier momento Como pueden ver Ya unos cuantos aéreos Y esto está empatado Otra vez Potter ahí Sufriendo en el Edge Tratando de buscar La manera más óptima De entrar Buscando Spacing Con las hojas navaja Esto es Una batalla de proyectiles Muy bueno Be out of shield Por parte de Pineda Y esto está Esto está peligroso, señores Uy Uy, perdón Ahí la emoción Me ganó un poco Pero no así Debo decir que Excelente Ob Smash Por parte de Potter Esto está peligroso, señores Esto puede ser La última stock de Potter 140 de daño Contra 72 Que tiene Pineda Potter necesita Jugar con toda la paciencia Del mundo Y buscar cómo Pasar a través De ese muro De proyectiles Que está poniéndole Pineda enfrente Y vamos a ver Si lo logra Uy, excedente Flair Brits 175% de daño Pero Forward throw No es suficiente Para llevárselo Con algún otro Ay, señores Aquí muy cardíaca La situación Uy, el El queso fue Fer Fue el Fer De Pineda No, señores Ya, esto puede ser GG Forward throw Y GG 2 3 1 Favor Pineda Y pues ni hablar Pineda ya Está en la gran final Y enseguida Les pongo El bracket Si hubieras agarrado Tu niña Oaxaca Y si hubieras ganado